¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, deportistas? Os doy la bienvenida al canal Sports Máximo. Soy José María Pallajá y hoy estoy muy, muy feliz porque llevo toda una semana pasada que ha pasado un montón de cosas, pero muy buenas, buenísimas. Entre mi cumpleaños, mis regalos de cumpleaños, he conocido personas maravillosas, llegué a hacer más de 100 kilómetros en toda una semana, en 7 días. Está bien porque normalmente entreno a cada semana unos 50, 80 kilómetros. O sea, llegar a los 100 kilómetros para mí ha sido maravilloso. A mi edad, 49 años recién cumplidos. Bueno, a lo que iba, ¿de qué se trata este vídeo? Pues bueno, se trata de unas gafas deportivas graduadas. Lo quiero hacer este vídeo porque me lo habéis pedido, porque me veis siempre con gafas y diferentes lentes. Y claro, me preguntáis qué marca, qué modelo, sé cuánto. Y digo, bueno, ahora es el momento de explicaros exactamente cómo fue, por qué decidí por estas gafas que llevo todos los días cuando practico deporte. Así que comentaré. Todo empezó que quería unas gafas deportivas porque vi un amigo mío que sin gafas, corriendo por las montañas, bueno, pues había una pequeña ramita, la rama de un árbol, y le tocó el ojo y, vamos, casi pierde el ojo. Entonces, allí me hizo pensar, digo, bueno, necesito unas gafas no solamente para el sol, sino también para proteger mis ojos. No solamente de ramas, de malas hierbas, de insectos, del polvo, de la tierra, pero yo qué sé, de un montón de cosas que nos rodea en la naturaleza, ¿no? Entonces, decidí buscar gafas deportivas lo mejor. Ya sabéis, me conocéis, que siempre me gusta comprar lo mejorcito del mercado. Pues bueno, pues empecé a visitar tiendas especializadas en gafas deportivas y no encontré ninguna que me acabara de encajar, porque yo necesitaba unas gafas deportivas, pero además graduadas, porque yo necesito unas graduadas porque llevo unas gafas para ver de lejos, en mi caso. Entonces, no encontraba. Y al final decidí visitar varias tiendas de ópticas y allí visité una que me dijo, mira, tengo algo lo mejorcito del mercado. Bueno, digo, vale, a ver qué tienes. Me la mostró, tal como me la probé, me encantó, porque me va a servir tanto para la bicicleta, porque ya sabéis que practico la bicicleta montaña. De asfalto tenía, pero ahora ya no practico, porque después de haber perdido unos cuantos amigos por las carreteras, que algún coche se la lleva por delante, pues cogí miedo. De verdad eso está. Entonces, practico la bicicleta montaña, la mountain bike, que tengo una Scott Edición Limit. Bueno, tengo dos Scots, una para hacer el trail más o menos bien, ¿no? Y la otra para hacer subidas más rápidas, que hay ya otros vídeos y ya lo mostraré. Y además practico el running, el asfalto como el running trail por las montañas. Y claro, vi a un amigo mío que perdió, cabrón, no perdió, casi perdió el ojo prácticamente, porque corriendo por la montaña le dio una ramita al ojo y con ello pues lo pasó muy mal. Dije, ¿sabes qué? Necesito unas gafas, sí o sí. Y se lo dije yo para que las quería, las gafas al señor de la óptica. Le expliqué lo que vi yo, que un amigo mío casi pierde el ojo. Y me dijo, mira, tengo algo que te puede interesar y te va a ingeniar para cualquier climatología, para cualquier deporte que practiques al aire libre. Dijo, dije yo, pues se me la mostró, que son estas, la marca Ebane, es una de las marcas más prestigiosas, no te digo la mejor, pero una más prestigiosa de gafas. Y dije, bueno, vamos a verlas. Y me la mostró así tal como la muestro. Y aquí la tenemos. La funda muy buena, de mucha calidad, a eso me encantó, todo protegido bien con una buena espuma. Y aquí tenemos, parece tres gafas, pero es una. Es esta. Lo que ocurre, lo explicaré. Por dentro, adentro hay un cristal, bueno, los cristales son como plásticos, no sé, no lo tengo que decir plástico o cristal, porque hoy en día lo hacen tan bien los plásticos que parecen cristales. El caso es que es graduado, y eso me permite ver súper bien. Pero claro, lo bueno es que tenemos tres lentes de cristal que se pueden cambiar. En este caso, estas son de sol, y polarizadas. Eso me permite ver las montañas con alta definición, ver los árboles, las ramas, las hojas, algo increíble. Y ya puede hacer mucho sol, que no me molesta, pero si os fijáis, es un poco así alargada, que eso me servirá tanto correr por la montaña, hacer el running, o ir en bicicleta, para alcanzar grandes velocidades. He ido con la montaña 60, 70 kilómetros por hora, que es correr por la montaña, y el viento da muy fuerte, y nunca me ha llegado a molestar el viento, ni los insectos. Y después, lo bueno que tiene, que allá puede haber mucha humedad a tu alrededor, que jamás se empapa de abajo, como le llamo yo, y siempre están claritas, transparentes. Es una maravilla. Pero lo mejor de todo, es que, como dije, tiene dos lentes más, o sea, son tres. Esta es la polarizada, y muy fácil de sacarla, fijaros. Así. Ya la he sacado. Y aquí tenemos otra, que estas son, cromáticas. Según la intensidad de la luz del sol, en este caso, se hacen más oscuras, o más claras. A ver, las polarizadas, las uso cuando hay mucho sol. Noventa al mediodía, por la mañana, es cuando voy a hacer deporte. Y por las tardes, cuando sé que se va a poner el sol, pues, uso estas gafas. Mirad, mejor dicho, esta lente es fácil ponerla, y ya tenemos. Pero son buenísimas, porque son cromáticas, y, y he visto cromáticas, que les cuesta, cambiar de color. Estas no, estas rápidamente, se hacen oscuras, o se hacen muy transparentes. Es increíble. De hecho, prácticamente, casi no necesitas, llevar gafas de noche, en graduadas, porque con estas, ya te sirve, hasta por ahí de noche. Fácil de sacarlas. Y aquí tenemos otra, amarillas, ¿para qué sirven? Por ejemplo, el otro día, estaba nuboso, a punto de llover. No había sol. Entonces, esta la uso cuando no hay sol. Ahora mismo, lo que veo, es como más amarillo, la visión, y, aprovecha cualquier, pequeña iluminosidad, para darle más luz. O sea, que parece, o sea, incluso ves mejor, lo entendamos, ¿de acuerdo? Es una maravilla, cuando hay un poco niebla, lo que sea, te las pones, o está nuboso, que está a punto de llover, lo que sea, te las pones, y va genial. Es una maravilla, una maravilla. Estas gafas, uff, increíble. Vuelvo a poner estas, las polarizadas. Ya está. ¿Qué ventaja tienen también estas gafas? Antes que se me olvide, es que son de plástico, material muy cómodo. Tiene aquí, en las patillas, aquí, al finalizar, con una, como explica, una junta de aquí, de gomas, ¿de acuerdo? No sé si lo veis, tanto por fuera, como por interior. Eso es más muy bien, porque te las pones, y no te molestan, las gafas. Es que no la notas, que lleva las gafas, puestas en tu cara. No la notas. Y eso me encanta, me encanta. ¿Y qué más? Pues, bueno, estas son cromáticas, perdón. No sé si he dicho antes polarizadas, estas son cromáticas. Es que son muy parecidas. Estas son más oscuras, estas polarizadas. Que estas, sí, las deje puestas, porque esta mañana no iré a correr, tengo que hacer cosas, pero esta tarde, como voy a ir a correr, con estas llevaré. ¿Precio? Muchos estarán preguntando. No recuerdo, y os diré por qué. Porque, cuando tú te las compras, las gafas, hay un precio, pero después, si os fijáis, aquí, otras, las graduadas, y depende qué tipo de graduación, o depende cómo quieres de calidad, pues te sube el precio, o baja el precio. Entonces, como lo pagué todos juntos, pues no lo recuerdo, no lo recuerdo el precio, pero son un poquito caras, es normal, porque pagas también la graduación, pero es que vale la pena, vale la pena. Recordar, marca Ibanez, yo lo quiero comentar, y repetir, para aquellas personas que no me conocen, a mí ninguna marca, me paga por hablar de ella, ni bien ni mal. O sea, yo soy un cliente, uno más, como todos vosotros, que me estáis escuchando. Simplemente que yo puedo comentar, los productos que voy comprando, que son muchísimos, porque a mí me encanta, es una afición, que me vuelvo con el deporte, y me gusta ir bien equipado, de pies a cabeza. Entonces, todo llegó, un momento, dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un vídeo, porque me gustaría transmitir, mis experiencias, y mis alegrías, y compartir mi felicidad, con todos vosotros, y ya está, no hay más. Entonces, por eso hago vídeos. También quiero comentar, que no he dicho, la tienda, pero si bueno, si a alguien le interesa comprarla, pues me lo puedo escribir, y yo sin interés económico, yo si quieres, te puedo pasar, el teléfono, de esa tienda, y te pones contacto. Yo la compré, en un pueblo que se llama, Hospitale de Ifán, en una óptica, que hay, ¿me acuerdo? De hecho, no me acuerdo, ni el número de teléfonos, pero puedo buscarlo, y os puedo facilitar. Es una tienda, que siempre hago, las gafas, total confianza, y nunca me han fallado. Sí que más adelante, más adelante, cuando estés seguro, qué tienda, online, o tienda física, vea, de confianza, de verdad, y que, y que la conozca, de hace tiempo, sí que podré comentar, que esa, la puedo recomendar, pero, tiene pasado tiempo, y tengo que estar seguro, que esa tienda, la que pueda recomendar, esté segurísimo, que tú vas a quedar contento. Sí que es verdad, también, que me han llamado, a unas tiendas, para que empiece a promocionar, sus productos, a cambio, de un acuerdo. No le ha afectado, ninguna tienda. Hasta ahora, no ha afectado, ninguna, porque, a mí nadie me compra. yo no vivo del deporte, no vivo de este canal, YouTube, que acabo de abrir hace poco, y, no es la intención, es pasamelo bien, y divertirme. Ahora bien, cuando pase un tiempo, y yo vea, que después de haber comprado mucho, en esa tienda, esté, segurísimo, que, puede recomendar, con total tranquilidad, de que, es una tienda de confianza, entonces, sí que empezaré, a recomendarla, pero, ya digo, sin interés económico, simplemente, porque estaré contento, satisfecho, de esa tienda, y ya está. ¿De acuerdo? Así que, que sepáis esto, que, aquí tengo un amigo, y cualquier cosa, ya sabéis, molestarme, muchas gracias, por vuestra atención, y si, y si tenéis que, como dije antes, dar un toque, cualquier comentario, lo que sea, aquí estoy para ayudaros. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, si aún no lo habéis hecho, da la campanita, para que, los próximos vídeos, que vayas subiendo, te lleguen como aviso, y tú decides verlos, o no verlos. Hasta pronto, chao. Chao.